Hola, ¿qué tal? Vamos a platicar un poquito de lo que es el coaching que voy a impartir en la ciudad de Monterrey el día 23 y 24. Seguramente tendrás algunas dudas. ¿Para qué es esto? ¿Para qué se lleva a cabo? Bueno, la idea principal de hacer este coaching es para que tengas las herramientas suficientes y necesarias para desarrollar a buen término una sesión difícil o complicada. ¿Qué significa esto? Seguramente has tenido pacientes, tú que practicas la hipnosis, donde se complican las cosas. Por ejemplo, se presenta un ser oscuro, una energía negativa que no sabes cómo manejar. Y bueno, la idea de hacer esto es con la finalidad de que tengas esos argumentos, que tengas esas herramientas, que tengas esas técnicas específicas, que tengas esas tablas para sacar y salir adelante. Se pueden presentar supuestos seres de luz que no son de luz y vienen a engañarte. Se puede presentar un desbordamiento de emociones. ¿Qué es esto? Cuando el paciente tiene una catarsis. Es bueno la catarsis, pero no es tan bueno cuando se alarga demasiado. Todo esto lo vamos a explicar allá. Vamos a tratar temas específicos de eventos en las sesiones que ya realizas. Vamos a hacer muchas preguntas y respuestas. Les llevo material de primera mano, información que he aprendido en los últimos cursos, en las últimas cosas que he vivido dentro de la terapia. De verdad, tenemos que aprovechar esto. Mi idea es que tú tengas todas las herramientas, que tengas toda la confianza, pero sobre todo la credibilidad de que estás haciendo un buen trabajo. poder llevar al paciente al origen de sus problemas sin tanto sufrimiento, poderlo llevar sin confusiones, poderlo llevar con esa tranquilidad y con esa templanza que te va a dar la credibilidad que necesitas para seguir ayudando de manera eficiente en tus terapias. Y sobre todo, este coaching no solamente va dirigido a personas profesionales de la salud mental, como refiriéndome a psicólogos, psiquiatras. Esto va para todo mundo que hace la hipnosis y puedan así implementar estas nuevas herramientas, estas nuevas técnicas. Y de verdad, créeme, créeme, llevo mucha información bien valiosa, bien, bien valiosa y bien buena. Así es de que no te lo pierdas. Ya estás 23 y 24, ya tienes toda la información necesaria para apartar tu lugar. Ya están empezando a depositar. Te recuerdo, es un grupo chico, porque la idea es de que te lleves toda la información posible. Va a ser muy personalizado. Y bueno, pues yo espero que ya empecemos a concretar y me va a dar mucho gusto verte por allá. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Cualquier cosa estoy para servirte. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en comunicación.